Hola que tal Reddy, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video, estamos activos, estamos a full, yo quiero saber si la gente de Reddy está bien activa, está bien lista como dice el Reddy, el significado del Reddy. Tu Dealer, Pepe Quintana, Arcángel, Darell, Casper y Nio García, miren este junta, hace tiempo que no teníamos a Pepe Quintana aquí en el canal y la verdad es que los últimos temas que sacó Pepe Quintana, millones de reproducciones, no es para menos, miren este juntazo por favor, así que no esperemos más y démosle play. 15 queos y tengo 5 queos. Hola, dímelo, pasame con Pepe. Pepe? I'll get them for you. Que misterio mi gente, me encanta que empiece con una cinemática, se los juro, me encanta el misterio en los videos. Entonces quien es el mejor cristiano? Esa pregunta va para ustedes, quien es el mejor, cristiano o Messi? Déjame en los comentarios por favor. ¿Qué te vas a buscar? Pepe. Pepe. ¿Quién? ¿Quién es el mejor? Oye. ¡Ey! ¿Dónde está su madre? 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 Buscan a Pepe Quintana mi gente, una llamada, ¿quién será el que lo llama? Arcángel Darell, Casper o Nio García? Pepe, la palabra para ti. Buen día, bro. De Ria, Rondo. Nio. 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 Capel. Ah, prepárense mi gente para ver culitos, para ver traseros, no. Prepárense para ver a estos artistas por favor, pongámonos serio ya, pongámonos serio. Me encantaron los efectos del video Que definición Y las chicas están hermosas Que genial Que te puedo decir Estos chicos no decepcionan sinceramente En el género todos saben que hay chicas en los videos Pero esta chica está bien brutal La de la vida Papi Arca Viene Papi Arca con su nuevo disco Ares Y vamos a tener el último tema que ha sacado Arcángel mi primer kilo Así que suscríbete a mi canal y dale like Ya ya cuando uno dice Darele uno dice Bebe yo te boté Yo te boté Es que en realidad el teoté pegó muy fuerte Y ha estado poniendo a Darele en la cima La playa La playa siempre trae sorpresas Y vienen estas rubias Estas pelos likes Ya yo no sé que hacer Siempre ponen a una chica más hermosa en el video Si pusieron una hermosa en este video En el otro video una más hermosa también ¿Qué? ¿Bonito como Justin Bieber? A ver vamos a repetir esa parte Me encanta como ponen esos colores así súper fuerte Esos colores bien llamatidos Fluor Y le cambian el color al oficial Y ponen el pito verde La polera bien rosada Como que le cambian los colores Amar girl girl Y aunque a veces se me pone satar Amar girl girl Soy su hilo el polinicio a rebotar Si ella aprende un feeling Yo aprendo también Si ella aprende un feeling Yo aprendo también Arcángel como que tiene ese estilo de cantar como pausado No se han dado cuenta Como que Arcángel canta Yo sé que tú Vienes a ver Como que Arcángel canta así Nos montamos en una nube y la pasamos bien No hay nadie que nos pare socios Dime quién Si no hay papeles Enrolamos en billetes de 100 ¿Y cuándo aprende un feeling? ¿Cuándo mi gente? ¿Cuándo? Un sueño enrolar en billetes de 100 Me estoy mordiendo Las uñas de tanta hermosura Que veo en el video Y vieron lo que dijo Darell Justin Bieber Por favor Dime si te gusta Justin Bieber Y déjame en los comentarios Hace tiempo que no veamos Junte así mi gente Arcángel, Darell, Casper, Nío, García, Pepe Quintana La hiciste esta vez Me sorprendiste cabrón Porque pusiste a los precisos A los precisos A los que están sonando Y la verdad está bien Me hubiera gustado Si que hubieran metido A otro cantante No sé A Bad Bunny A Noel AA Quizás Quién sabe Quizás ya está afuera Ya puede cantar No sé Pero me hubiera gustado Que hubiera metido a más gente aquí Bueno igual tiene razón Arcángel Porque hay muchas chicas Que se excusan Hay muchas chicas Que sacan excusas Solo para verte O quizás para no verte No sé en realidad Pero siempre es para verte O te dicen No sé Sabes que Se me quedó algo en tu casa Pah Voy a tu casa Netflix Y ya sabes lo que viene Yo nunca fallo Yo nunca fallo Yo nunca fallo Ni rey Ni rey Ni le importa Esa excusa Si no la usa Cuando quieres que yo vaya Pa' allá Cásper le mete bien Cásper le mete bien cabrón Ya lo quiero escuchar de una Imagino como deben editar este puto video Wow Que tiempo se deben tomar Cuanto tiempo no tienen que haberse tomado en hacer este video Como Miller en Indiana La baby se arrebata y torquea como Rihanna Yo la trato como Elvira Ella a mi como a Montana Le dije trajiste una panaja Que el brother sale mañana Ey Yo le regaló Duro Duro Y era lo que dijeron ahí Fría Noel Fría Noel Por ahí Escuchen Se puso bien bellaca Me enseñó el toto El culo Y las tetas ¿Para qué más? ¿Para qué más? Yo no quiero más Te supones que ni se lo meta Pero me dijo Baby dame Y no te quites la careta Yo nunca fallo Quiero pausarla Y que justo termine la foto En una chica Pero no me sale cabrón No me sale la puta foto Siempre pasa en estos videos Pero ahora no me sale Oye todas las chicas disfrutando ahí arriba del auto Yo estoy impresionado con el video Sinceramente Los cuatro le están metiendo Cabrón Y se queda con la puta de él Dice que importada Del extranjero O sea Siempre estos tipos Diciendo que tienen una mina De Colombia De Perú De Argentina No sé Como que se da más importancia A eso ¿Tú crees eso? Que una chica Al ser de otro país Es mejor En realidad Las que son de mi mismo país Yo encuentro que son muy lindas Nunca he sido una persona así Esos efectos Me tienen vuelto loco Gente Sinceramente Dime si a ti te gustaron Los efectos que pusieron en el video Sé que no son efectos tan grandes Así como de películas O los que usa Lil Poon En sus videos Pero es que en realidad Le dan un toque diferente Lo mágico Lo hicieron de nuevo Y por fin mi gente Por fin paré el video Y salió una chica En pausa El bikini está Obviamente alterado Miren ese color Tan potente A eso me refiero A que usaron unos colores Encima de los que ya son Para que llamara Mucho más la atención Otra visión Quintana Y el señor Ares El señor Arcángel Está más activo que nunca Tú que querías ver Arcángel Aquí lo tienes cabrón Aquí tienes al papi alta La Lama La maravilla Guau Hicieron hasta un juego Mi gente Por si quieren descargarlo Ahí está el juego Voy a buscarlo También Vamos a probar ese juego Llegaríamos hasta aquí Con este video de reacciones Espero que te haya gustado Dale like Comenta Suscríbete a mi canal No olvides seguirme En mi cuenta de Instagram Como te MaxReady Suscríbete a mi canal De juego A mi canal de gameplay Dime chango Que te lo voy a dejar Aquí en la descripción Video todos los días Y muy entretenidos Terror Y muchas aventuras Así que nos estaremos viendo Muy pronto Adiós Redis Hola chicos Sean todos muy bienvenidos A un nuevo video Para Dime chango Después de mucho tiempo Sin estar en el canal Chau Chau